¿Qué es la situación de inseguridad que están viviendo todos los guatemaltecos? ¿Cuáles son sus programas a corto plazo? ¿Y qué esperamos los guatemaltecos en el tema de la seguridad en el corto tiempo? Para planes ya tuvimos suficiente, ya tuvimos bastante y creo que ahora lo que queremos son acciones y realmente lo que estoy diciendo es lo que oigo en el interior de la República, es lo que escucho cada fin de semana que salgo a trabajar con las poblaciones y la gente está de verdad decepcionada, pero sobre todo afligida y preocupada de que no hay quien le pueda brindar seguridad. Gracias por ver el video.